¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de asados Mancú Mancú, Mancú, nadie cocina como tú, ya sabes Hoy vengo con una sopa tradicional en Ecuador que la gente me pide Y Carlos, aquí está tu video que me he escrito como 5 veces Pues no sé, tú lo dices Carlos, de qué país es, de ciudad, no sé Pero que va a ser tu video, aquí está tu video, tu sopa de videos Así que vamos con el video Bueno mi gente, aquí están los ingredientes Necesitamos el video, papa, queso, hierbita, cebolla blanca, ajo, orégano, mantequilla y dos huevos Con vino y pimienta y sal Y la leche Así que vamos con este video Bueno, mandamos la estufa Y esperamos que se caliente un poquito el sartén Porque va solo va a ser dos platos de sopa hermano Para que la gente lo vea Así que, vea Primero le ponemos aquí un poquito de achote Con mucho Y le ponemos el ajo Y le meñamos Le ponemos un pejito de mantequilla y seguimos meñando Y le ponemos la cebolla blanca Vamos a hacer aquí un lebrito Que esté esto bien cocinadito Esto es sencillo Gente de otro país Esto es del Ecuador Así, aquí hacemos Sopa de video Con queso y huevo Aquí ese punto que ya está hirviendo Le vamos a poner un poquito de hierbita Para que Para que no hayan más sabores Ya seguimos meñando Tiene que estar esto bien repritiado Y le ponemos un poquito de comino Y un poquito de pimienta Y meñamos Y una pizca de sal Y ahí le ponemos la papa Vamos a borrar bien la papa aquí Una sopa pero sencilla y buena La papa es cruda mi gente Por si acaso La papa tiene que cocinarse Bien, aquí está le meñando Para que no se pegue Está dándole sabor a la papa Ahora en este punto aquí Le ponemos la leche Y meñamos Ya, vamos meñando Y la tapamos Pero así nomás Un poquito Para que no se Cuando hierva No nos riega la leche Esperemos ahí 5 minutos Bueno mi gente Hasta que esto hierva Pero no hay que tapar la olla Vamos a poner acá Vamos a dorar los fideos Una sopa de fideos Por el estilo de Salman Q Muy diferente Le tostamos para que pueda sabor Aquí Miren mi gente Aquí meñando Aquí siempre meñando Para que no se vaya a pegar Se van meñando así Meñando Y le tostamos acá Y le tostamos acá Miren como come de color ya La apagamos Y le sigamos tostando Como en ningún calor Hay que esperar que la leche hierva Para que se cojine la papa Ahora sí Esperamos que hierva La leche Miren como La papa ya está un poco La papa está a término medio Nomás ahí No está cociendo ya Entonces ahí le ponemos Le ponemos el fideo Y meñando Y meñando Y le ponemos agua Y esperamos que Que se cocine Todo ahorita Le tostamos Así mismo Ahí Y por acá Tengo un orégano Mira mi gente Vamos aquí Para tostar Y volvemos Mi gente Aquí le mando un saludo A los pescadores De Lincoln En Argentina De la provincia de Buenos Aires Un saludo para ellos Que me siguen en mi canal Gracias por compartir mis videos Y también tenemos un saludito Para Carlos Que ya Me pidió que le hagan El video Le estoy haciendo el video Tradicional desde Ecuador Un saludo para Carla Fernan En Italia Un saludo especial Y Carlita Mira La agua de coco Tiene que licuar con Agua tibia Licúa El coco Y ahí lo pones A la olla Y nunca tapas la olla Ahí nunca se corre Aquí Carlita Eso es todo Mira mi gente Mira como está quedando esto Vamos a poner por acá El orégano Vamos a poner Y vamos A meliare Mira Mira como está quedando esto Vamos a ver para que nos siga un poquito más aquí y sacamos la sopita miren como está y le pongo el queso y se apaga los huevos se acaban de cocinar ahí con el calor así que ya lo voy a empezar bueno miren la sopa aquí le ponemos un poquito de orégano y en la sopa está lista ya como que no hay frío como que aquí está el huevito un huevito vea 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 vas listo una sopa de fideos así que mi gente las si vieron en el tibio terminal suscriban mi canal y activen la campanita que no cuesta nada así que chau chau con ese toque especial que tienes al cocinar las delicias que prepara a nadie le queda igual ponle mucho ojo mi hermano que la clase va a empezar si quieres comer ¡Gracias!